En la República Dominicana hay un todo ocurrido, hay confianza en el clima del negocio, en el clima de inversión, hay confianza en que el turismo seguirá creciendo, hay confianza en las autoridades, hay confianza en el gobierno y sobre todo, hay confianza en que este mercado turístico seguirá creciendo a más del doble de lo que está creciendo el turismo a nivel promedio, a nivel mundial. ¡Gracias!